Te reponemos lo que quieras, deje de estar chingando por ella. Llegale, rata. Nos vamos al MOLI con las viejas. Traemos la energía al tope. Seguramente hoy se va a volver una locura. Ay, güey, los niños madrugaron. Hoy todas vamos combinadas y vamos a salir así de perrís, todas vestidas de negro. ¿Cómo estás, hermano? Esta noche se avecina un cagadero. Vamos a sembrarnos un pedo a MOLI. El chupa empieza a correr, la música empieza a sonar. Nos vamos a poner una peda gloriosa. ¡Ah, vale, pues, mi amor! ¡Ale, mía! ¡Presa, esa! Esto era lo que necesitaba. La neta, yo siento a Yahweh súper raro y ni ganas de acercarme. Estás borracha, mojada, me veo muy raro conmigo. Puta madre, cabrón, otra vez tú. Cambias así. Está muy vaquita, no te he visto el día. Por eso, lo que menos espero es que le desestes de mamón. Yo no entiendo qué le pasó a Danik de repente y me da muchísima hueva. Te noto raro por ratos, o sea, o a lo mejor no te conozco y así eres. A lo mejor en ratos te caigo muy mal y en ratos te caigo muy bien. Danik mintió con lo que era y no es lo que yo pensaba. Uno, o está loca o le cae a la madre. O no sé, o sea... ¡No mames! Quiero saber entonces qué. Llévenme. Todavía no me he harto de Danik, pero estoy a esto. Mejor es que no entiendo. Por eso, porque estamos bien, porque en momentos de este quiero... Oye, a ver, relájate. Yahweh y Danik se están separando. A huevo. Ya no la quiero, ya no me importa, ya no le hablo. Next. No necesariamente una se tiene que casar. Los mamados también tenemos corazón. Soy difícil, pero no imposible. No sé qué harían si no. Soy casi virgen. Estoy casado, pero no castrado. Estas nalgas se defienden solas. Estoy chichiquílico y culo dependiente. ¡Ay, qué cochar tan chavocha! ¡No hay coche, nos vamos en falsa!